Hola a todos, soy el entrenador Pepe con Upper 90. Ojalá todos estén bien. Los extrañamos mucho y ya verán que pronto regresaremos al campo de fútbol. Esta semana vamos a trabajar la mente. Vamos a practicar el ejercicio de respiración 478. El ejercicio 478 es muy simple. Se puede practicar a cualquier tiempo y en cualquier lugar. Yo personalmente lo empecé a usar antes de irme a dormir. Me ayuda a relajar la mente y relajar el cuerpo. Este ejercicio está hecho por cuatro pasos que son muy simples. Paso número uno, presiona la punta de la lengua a la parte superior de los dientes. Paso número dos, respira profundamente por la nariz durante cuatro segundos. El tercer paso es mantén la respiración durante siete segundos. Y el último paso es exhala por ocho segundos. Este ejercicio se practica dos, tres, cuatro veces para seguir mejorando. ¿Listos para practicar? ¡Va! Ojalá les gustó el video y nos veremos pronto. ¡Suscríbete al canal!